...aprobó que exista un registro de violadores y abusadores y maltratadores para que no tengan acceso a los listados de docentes que están en toda nuestra provincia. Y eso fue una propuesta del Congreso ESI Primera Edición. Digo también que nosotros podemos pronunciarnos, quizás habría que ver si todos los compañeros que estamos acá queremos pronunciarnos a favor de la ley, y creemos que la mayoría así va a ser. Pero sí coincidiendo con lo que dice Ruth y lo hemos venido charlando, compañeras, compañeros, las calles es nuestra resistencia, ha sido siempre así. El paro ha sido una de las herramientas con las que nosotros le sacamos la recomposición salarial al gobierno. Y el aula también es un espacio de resistencia. Entonces compañeros y compañeras, las convocamos, los convocamos a el 8, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde a debatir esto, hablar con nuestros niños, como decía Belén, desde las emociones, como decía Eduardo. Escuchemos qué dicen los pibes, escuchemos qué dicen las pibas, salgamos a la calle con ellos, con ella, con la familia, con los empleados del Estado, con las enfermeras, con los médicos para que sea ley. Resistamos desde el mejor lugar que tenemos, el aula, compañeros, y a las 6 salgamos a marchar en toda la provincia con Atena delante a la cabeza para que sea ley. Gracias. Muchas gracias compañeros, compañeras. Ahora es el momento del receso. Había, yo no veo de lejos, no me puse la ley. Acá estoy. Gracias. 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 Gracias.